La medicina funcional viene de la medicina convencional, cierto, pues de ahí venimos todos, pero en particular la medicina funcional estudia la causa o la raíz de los problemas y basado en esto empieza a brindar las soluciones o los tratamientos de las diferentes disfunciones que se encuentran. No es necesario estar enfermo o tener una condición para poder darnos cuenta de que hay procesos dentro del cuerpo que están fallando y darles el tratamiento correspondiente preventivo para así evitar, digamos, un evento desafortunado del desarrollo ya como tal o la instauración de una enfermedad. ¿En qué se diferencia de la medicina convencional? Tiene varias diferencias, pero la principal es que en la medicina funcional tratamos pacientes, sí, no tratamos síntomas ni enfermedades. ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes? Tenemos en cuenta las cuatro dimensiones del ser humano que son la dimensión espiritual, emocional, la física y la mental, cierto, como un todo completo, cierto, el paciente como tal. Esa es como la principal diferencia entre la medicina funcional y la convencional, ya que no utilizamos, digamos, los medicamentos convencionales, sino que tratamos de llevar el cuerpo al equilibrio a través de diferentes terapias, suplementación o otras terapias alternativas, sueroterapias y esto, llevándolo así al equilibrio de sus funciones y a la sanación, ¿no? Bueno, los objetivos principales de la medicina funcional son tratar las disfunciones de los pacientes, cierto, encontrarlas y mirar detalladamente cómo está el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano, es decir, desde adentro hacia afuera, cómo está funcionando desde las células, que son unas unidades muy pequeñas que tenemos dentro del cuerpo, hacia el exterior, cómo está funcionando y cómo se ve reflejado eso en nuestro estado de salud actual, ¿cierto? Y el objetivo principal es llevar el cuerpo al equilibrio, a sus funciones de homeostasis o balance, ¿cierto? Resulta que todos los pacientes para nosotros dentro de medicina funcional son personalizados, tienen diferentes condiciones de vida, diferentes condiciones genéticas, tienen diferentes, digamos, ambientes en donde viven y por eso individualizamos y personalizamos cada tratamiento de cada paciente, ¿cierto? No tratamos como, por decirlo, al bulto, ¿cierto? Como esto para esto o esto para esto porque así no logramos llevar nunca un paciente al equilibrio porque las causas de las enfermedades, así sea la misma enfermedad, las causas en cada paciente siempre son diferentes, ¿cierto? Yo puedo tener tres personas obesas con diabetes y las tres personas pueden tener diabetes por diferentes motivos. Uno porque está muy inflamado, otro porque está atravesando un duelo porque se le murió un ser querido y eso le ha producido una depresión con muchas ganas de comer, con una hiperfagia y eso lo lleva pues a aumentar de peso, ¿cierto? Y por consecuencia de eso desarrolló su diabetes y el otro puede ser porque tenga un tumor. Entonces yo no le puedo dar, por más que se llame diabetes o enfermedad en común, yo no le puedo resolver a todos con lo mismo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Hacemos un cuestionario súper exhaustivo de síntomas de línea de vida que es súper importante. Tenemos en cuenta el paciente desde el día cero de vida, desde si nació por parto natural o si nació por cesárea, de cosas tan a veces pueden ser irrelevantes para la medicina convencional, como si el paciente recibió la lactancia materna exclusiva o recibió leche de fórmula, desde cuándo empezaron a aparecer los síntomas, en qué momento de su vida, por ejemplo, hubo algún trauma que haya ocasionado lo que el paciente tiene ahora, ¿cierto? También vamos buscando cada causa según cada síntoma o deficiencia que encontremos en los exámenes de sangre. Entonces no solo hacemos una historia clínica completa con el sueño, con los síntomas digestivos y gastrointestinales, que así tú vengas por un insomnio, yo te voy a preguntar si entras al baño todos los días, te voy a preguntar si haces ejercicio o no, te voy a preguntar cómo te alimentas, porque como todo eso tiene que ver, entonces logramos llegar a esas causas con unas evaluaciones exhaustivas, tanto de los síntomas y de la entrevista con el paciente, como de los exámenes funcionales, a veces avanzados, a veces exámenes básicos de sangre o minerales del pelo o el oligocheck, que es un examen en la palma de la mano que nos mide todo el perfil metabólico y nutricional del paciente. Es un examen avanzado, digamos que es una tecnología europea que está mandando mucho la parada ahora y nos brinda una información súper completa también del paciente. Entonces, basado en todo eso, es que vamos sacando y llegando a la causa de cada una de las disfunciones. La medicina funcional utiliza muchas intervenciones, pero la principal es la intervención en los hábitos y estilos de vida, en el tema de alimentación, ejercicio, el consumo de agua, agua limpia y evitar esa exposición a tóxicos, el buen sueño y el sueño reparador, pienso que esos son los pilares fundamentales para mejorar cualquier disfunción o cualquier enfermedad. Y como tratamientos alternativos utilizamos la sueroterapia, la suplementación con medicamentos, digamos suplementos de compuestos naturales derivados de plantas y alimentos. También a veces complementamos nuestra práctica con homeopatía o con otras ciencias de las medicinas alternativas, como puede ser terapia neural, acupuntura, cierto, ya ahí podemos remitir nuestros pacientes a ser manejados como por un equipo interdisciplinario. También nos apoyamos de psicólogos o de health coach que nos ayuden a instaurar esos hábitos en los pacientes y de nutricionistas, pero funcionales. Bueno, los desafíos un poco de que pienso yo de la medicina funcional es que quitarle y cambiarle el switch a los pacientes de que las enfermedades no son para siempre, de que uno no tiene que tener ese apellido, como le digo yo, para siempre y morir con él, sino que se puede corregir, cierto, y sacarle esa percepción al paciente de su mente es ciertamente difícil porque el paciente está, no, pero es que yo no me puedo quitar el medicamento de la hipertensión porque esa enfermedad nunca se quita, o yo no me puedo quitar la pastilla del colesterol porque es que eso nunca se quita y la realidad es que no es así, no siempre se logra aliviar por factores diversos porque digamos que uno no puede tampoco lograr llevar a la sanidad completa a un paciente que lleva 50 años, 20 años enfermo, pretender aliviarlo en seis meses de tratamiento, en un año de tratamiento, cierto, entonces la invitación es el desafío es que el paciente acoja la medicina funcional como un estilo de vida y que se quede ahí constantemente, que viva su vida como en un 80-20, 80% de lo bueno y 20% de lo no tan bueno, pero pues que somos seres humanos y estamos expuestos a eso, cierto, estamos expuestos a ir a una fiesta y poder tomar licor, a ir a una fiesta y poder comer cualquier tipo de comida, entonces pues ese es el reto que yo considero que es el más grande con los pacientes y el futuro pues para mí es la medicina que funciona como su nombre lo dice entonces el futuro de esta medicina es todo y estamos regresando a lo que éramos antes, a cómo nos alimentábamos antes a lo que hacían nuestros ancestros porque ya nos dimos cuenta que es la solución para todas esas enfermedades entonces le veo un futuro supremamente grande, está cogiendo mucho auge porque además las personas también estamos cansadas de vivir en ese mismo constante de tome medicamentos para toda la vida voy por un dolor y no me solucionan nada, solamente me mandan las pastillas, cierto, entonces estamos revolucionando todo eso, haciendo ese cambio y pienso que el futuro y el avance de la medicina es impresionante en cuanto al ámbito funcional, la ciencia ha avanzado impresionante y va a seguir avanzando así y creo que eso nos va a llegar a poder curar muchas enfermedades y a poder ser más longevos y vivir mucho más ahora sí me saca 10 acumulado entonces tenía 2 años después de esa enfermedades ymitt Kris complemento entonces sí el maravio